...y lo molieron a golpes. Nuestro compañero Paolo Segarra se encuentra en el lugar de los hechos, junto a los vecinos. Paolo. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas tardes. Hemos llegado hasta la urbanización Los Ángeles, en Carabahillo. Es en esta zona desolada, en esta zona descampada, donde el día de ayer un auto, un vehículo, dejó a una persona que venía arrastrando en este sector, muy cerca al contenedor. Entonces, estos sujetos que se bajaron del auto, actuaron con violencia, actuaron con crueldad contra este sujeto a quien golpearon. Él trató de resguardarse en esta zona, donde está esta llanta postada en la tierra. Sin embargo, el vehículo le pasa por encima varias oportunidades, tanto de este lado como del otro. Por más que el sujeto gritaba, suplicaba que no le golpeen más, pues estos sujetos continuaban dañándolo. Inclusive el vehículo, vemos que da varias vueltas por esta zona, que como vemos en las imágenes de Manuel Arce, está bastante desolada, hay bastante tierra en la zona. Hay viviendas también precarias en el lugar. Y los vecinos de la urbanización Los Ángeles se encuentran bastante preocupados ante esta situación de inseguridad. No reconocen a las personas que aparecen en este video, y aún la policía no ha podido dar muchas investigaciones. Vamos a conversar con algunos de ellos para que nos comenten precisamente la preocupación que vienen alertándonos a ellos, caballeros. En lo que ocurrió el día de ayer, nos preocupa, ustedes nos ponen alerta. Sí, buenos días. Mira, lo que nos preocupa es la seguridad de ciudadanos. Pero nosotros hemos solicitado a la municipalidad de Caraballillo que por favor nos pongan rejas o que manden serenazgos, pero nada. Y también con nuestros servicios básicos, mira, cómo no estamos nosotros, no tenemos servicios básicos. Y siempre hemos pedido y no nos hace caso. O sea, sector 7 somos olvidados nosotros, somos olvidados. Y como usted ve esas cámaras, nosotros nos cuesta. Nosotros hemos puesto las rejas que nos cuesta a nosotros. O sea, la municipalidad a nosotros nos ve como... O sea, olvidados. Es una zona, compañera, como vemos, que carece no solamente de seguridad, sino también de otros servicios básicos. Sin embargo, lo que ocurrió ayer nos ponen alerta y les preocupa. Ellos han instalado cámaras, han instalado bocinas, alarmas también. Sin embargo, continúan preocupados por lo que ocurrió ayer, caballero. Ustedes de lo que pasó, esta situación, están aterrados. Bueno, sí, bueno, ha sido una preocupación más, ¿no? Un golpe más que a veces preocupa, pero también nos da más fuerza para poder prepararnos más y dar estrategias para poder enfrentar ya más adelante. Bueno, ya nosotros vamos a ir tener que... Preparándonos todos unidos para poder salir de esto, ya que el gobierno está despreocupado por esta zona y no hay. Tenemos aquí a una cuadra, tenemos la caseta de serenazgo que está abandonado. Eso también preocupa, ¿no? ¿Para qué construyen? ¿Para qué ubican una caseta de serenazgo si no va a estar el personal disponible ahí? Es necesario, es un punto estratégico que abarca varias asociaciones en esta zona. Es muy necesario. A ver si el alcalde nos escucha y pone empeño y prioriza, pues, este pedido realmente para todas las personas que... La invocación, entonces, compañera, al alcalde del sector de Carabahillo para que pueda atender los reclamos de los vecinos y nosotros vamos a estar atentos para tratar de averiguar la situación de esta persona que resultó gravemente herida y de qué hechos se trataría, quién sería el afectado que vemos verdaderamente unas imágenes crueles las que se han difundido el día de ayer. Con esta información desde Carabahillo nosotros damos paz a estudio.